Eres una niña jugando a la vida, jugando al amor Tu cara chiquilla es más limpia que el viento, más clara que el sol Dejaste la caja de viejas quecas en un rincón Días escondidas de besas en la esquina con el primer amor Días escondidas de besas en la esquina con el primer amor Tus pies son rosadas, tus ojos azules, tu cálida voz Son como un tesoro que todos descubren con admiración Y aquel buen muchacho que siempre te espera y busca tu amor Serás quien pueda tener la dicha de poseer tu corazón Serás quien pueda tener la dicha de poseer tu corazón Sin dar chiquilla te sientes más libre que el sol y la brisa Has aprendido a andar derechita con gracia y deprisa Tu corazón archado a las alas para volar Y en tu mirada tierna y sensual hay tantos destellos, tanta ilusión Su corazón archado a las alas para volar Desde el primer vento en la oscuridad Callado y secreto el del Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!